Estamos en Santulial, estamos en Cachahuacra, sí, llevando la delantera a Felipe Melo, arriba San Mateo de Guanchor, arriba Guaruchirí, vamos Felipe San Mateo de Guanchor, te espera, el público comienza a aplaudir, el niño promesa de San Mateo, arriba Guanzacarán Pomas, en Pedro de Casta, Guachupán Pama Tucana, sí, ganando Felipe, vamos San Mateo de Guanchor, vamos Felipe, y ganó, San Mateo de Guanchor en la cima de esta gran carrera hípica, ya son más de seis jinetes en competición guanchorino, dejando el nombre de San Mateo en lo alto, en este hermoso lugar de Cachahuacra, provincia Guaruchirí, departamento Lima, arriba San Mateo de Guanchor, arriba Guaruchirí, arriba Felipe Melo, frío